El gobierno nacional hizo un merecido reconocimiento al equipo de Liga Deportiva Universitaria ganador de la Copa Santander Libertadores. Durante este acto se reconoció el esfuerzo de los jugadores y directivos de los cuales dejaron el nombre del país muy en alto. Los jugadores y dirigentes de Liga junto al presidente y vicepresidente de la república participaron desde el balcón de Tarón de Led en el acostumbrado cambio de guardia en la escolta presidencial en los días lunes. Aquí presentaron el preciado trofé como campeones de América, mientras la gente abajo los aclamaba. Luego vino la foto oficial en el salón amarillo. Nadie quería quedarse fuera de este detalle. Es que Liga es famosa en el mundo. Jugadores como el portero José Francisco Ceballos, y en tanta popularidad que hasta el propio presidente Correa, un niño. Se vivió un ambiente de camaradería, en medio de abrazos, felicitaciones, autógrafos. Prácticamente hubo un almuerzo ofrecido por el presidente de la república. Pero hemos tenido que ponerle una crisis en el partido de gobierno, con extinción, porque el pueblo viene todo legítimo. Aquí lo vimos en repetidas veces un pueblo y un pueblo en posición totalmente límite. En todo caso, felicitaciones con gobiernos. Un gran orgullo de toda la patria. Para uno es un orgullo estar acá todos los días, tiene la posibilidad de ser invitado a la presidencia de la República. Nos vamos contentos, orgullosos del afecto que nos ha brindado, obviamente de recíproco. Esto es un orgullo del país, de todos los montones del pueblo ecuatoriano, que lo disfruten, a todos los ecuatorianos que están en diversas partes del mundo, también que lo disfruten y que se llenen de orgullo, que los ecuatorianos somos trabajadores y honestos. Así culminó este significativo acto de reconocimiento a un equipo que llenó de orgullo a los ecuatorianos. Equito Fernando Correa, de Televisión Correa.